Estar en contacto con otras personas, porque sabemos que por ahí el adulto mayor tiende a aislarse un poco, ¿no? ¿También contribuye a esta cuestión de movilizar ciertas cosas? Sí, el contacto social ayuda muchísimo, sobre todo porque el adulto mayor entra en una etapa en la que se jubila, entonces deja de trabajar, deja de reunirse con los amigos, muchas veces fallece el cónyuge o algún familiar, entonces empieza a encontrarse solo y todas estas situaciones ayudan a, de alguna forma, avanzar el deterioro cognitivo, porque son situaciones estresantes, ¿no es cierto? Entonces pueden llegar a empezar a aparecer síntomas depresivos en este adulto mayor. El desinterés por hacer actividades, dejar hobbies, ¿sí? Y todas estas situaciones hacen que ese deterioro cognitivo propio de la edad se acelere, justamente porque son situaciones de estrés y este adulto mayor, o sea, ve que no puede adaptarse a ese nuevo ciclo vital y, bueno, y empieza, ¿no es cierto?, como a quedarse, a aislarse. Por eso en los talleres, por eso se busca no solo a través de ejercicios mantener, ¿no es cierto?, o reducir este deterioro, sino también se ayuda y se busca el contacto social, el que sea un buen momento, el que el adulto lo disfrute, ¿no es cierto?, pueda volver a insertarse, ¿no es cierto?, en la sociedad. Bueno, muchas personas, y lo vemos por ahí en las distintas instituciones que, digamos, agrupan a gente de adultos mayores, ¿cómo disfrutan?, a veces los jóvenes decimos disfrutan más que gente de 30 o de 40 años, es así también, ¿no? Sí, porque vuelven a conectarse y vuelven a sentirse útiles, ¿no es cierto?, cada etapa, cada edad tiene su disfrute, sus actividades, y bueno, son ciclos que se van abriendo y cerrando, lo que pasa que, bueno, es justamente una etapa en que vuelven a encontrarse solos, y bueno, y muchas veces se necesita de toda una red de contención que los ayude a volver a insertarse y a vivir con mejor calidad de vida posible, ¿no es cierto?, esta etapa. ¿Qué podemos hacer los familiares, el entorno, para hacer que el adulto mayor se sienta útil y que se integre? Lo que hay que hacer, por ejemplo, es ayudarlos, a los abuelos, por ejemplo, a que los ayuden con los nietos, ¿sí?, brindarles, hacerles hacer tareas, ¿no es cierto?, dentro de las posibilidades que ellos puedan, llevar, llevarlos a cenar, ¿sí?, invitarlos a ver películas, o sea, hacerles participar también de la vida diaria y rutinaria, ¿no es cierto?, de cada familia, incentivarlos muchas veces en cenas o en salidas, ¿no es cierto?, reuniones sociales. Bien, muchas veces estas cuestiones de aislamiento, cuando pasan estas cosas, ¿hacen también que se sientan en lo físico, alguna patología física cuando este estrés los invade y cuando están al borde de una depresión? Sí, patologías físicas propias de la edad, ¿no es cierto?, como artritis, artrosis, presión alta, lo cual, digamos, se va agravando, ¿no es cierto?, con esta sensación de soledad que ellos van teniendo, es como que se van dejando, ¿no es cierto?, en el correr de la vida, ¿sí? Algo importante que quería mencionar cuando vos dijiste esto de que muchas veces se confunde el deterioro con demencias, con algunas enfermedades, es que, bueno, el deterioro es propio de la edad, ¿sí?, es un correr, ¿no es cierto?, de la edad. Y la demencia ya es un proceso degenerativo, ¿sí?, de las células, las células se van degenerando, estas células, estas neuronas, y en un proceso más lento y silencioso que cuando el paciente concurra a la consulta ya está instalada la patología, ¿sí?, como el Alzheimer, el Parkinson o secuelas luego de un ACV, ¿no es cierto?, que este paciente también necesita de una estimulación cognitiva, quizás más personalizada, ¿no es cierto?, un programa organizado específicamente a aquellas áreas que se encuentran afectadas y aquellas que todavía se pueden conservar, ¿sí?, pero lo que hay que rescatar es que la estimulación es para todas las personas, ¿sí?, desde niños a adultos, si bien acá nos centramos en los adultos, pero es para todos y no hay que esperar a tener un ACV, a tener un principio de Alzheimer, de Parkinson o lo que sea, ¿sí?, hay que empezar a estimular desde antes, ¿sí?, para que todo este deterioro o estas demencias, ¿no es cierto?, lleguen lo más tarde posible. ¿Desde qué edades estamos aconsejando, digamos, a empezar con la parte preventiva? Y desde que un niño empieza, ¿no es cierto?, por ejemplo, la primaria, desde que tiene uso de razón, que puede empezar a ensayar, sumar, restar, ¿sí?, que puede empezar a leer, ¿sí?, desde allí ya se empieza a estimular. Bien, ¿y en el caso, por ejemplo, del adulto mayor? Del adulto mayor generalmente empiezan a concurrir desde los 50 en adelante, ¿no?, cuando empiezan a perecer aquellos olvidos, como te decía, y empiezan a asustarse un poco, pero que, bueno, se los tranquiliza con esto de que son olvidos benignos propios del deterioro de la edad, ¿no?